Hola que tal amigos de Hola Estudios TV, yo soy Karen Duarte y hoy les traigo una película titulada de Mazatlana Reynosa con las actuaciones de Amador Granados del Alacrán, Benito Cervantes y un gran elenco. Esta es una producción de Rudy Flores para Hola Estudios TV. Amigos les recuerdo que se suscriban, que activen la campanita para que YouTube les recuerde cada estreno y no se lo pierdan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. Bravo. No, gracias. 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 ¿Qué quieres de él? Algo que me pertenece. Él y su grupo se robaron un cargamento y ahora ya están a punto de recuperarlo. ¿Lo vas a matar? María sabrá lo que hace. Esa mujer es muy de armas tomar. No quiero que lo maten. Hermenio tiene su mujer y se está metiendo contigo. Pero si lo vuelvo a ver cerca de ti, lo corto en pedacitos. ¿Y esas viejas? ¿Qué hacen aquí? Pues no sé. Pero algo traman. Vamos a matarlas antes de que nos caigan por sorpresa. No haga nada. Veña no me contesta. Y ellas algo tienen que ver. ¿Ya vieron quién está ahí? Aquí te traigo este encargo. Reloj de Meño. ¿Cuánto vale el rescate? Quiero la mercancía que Meño le robó al patrón. ¿Y qué garantía tenemos de que el Meño regrese con vida? ¡Tienen mi palabra! No es suficiente. Pues entonces, jálale, que no vine a perder el tiempo. Para mí lo es. Te llevo la mercancía donde quieras, pero primero quiero ver con vida al Meño. Ya dijo. Cocho. Ya está listo el jale. Llévate al Meño o al rancho al que le dicen la puntita. Allá haremos el intercambio. Ya está el jale. Llévate al Meño o al rancho al que le dicen la puntita. Allá haremos el intercambio. Ya está el jale. Ya está la vuelta. ¿Y cómo sé que me van a cumplir? Si quieres recuperar con vida al Meño, pues síguenos. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Llévate al Meño. Háblame cuando vengas con mi mercancía. Cómo. ¿Cómo? ¿Así? ¿Y quién lo levantó? Eso no puede ser. Esa merca ya la tenía comprometida. ¿Qué pasó, mi amor? Levantaron al meño. Y ya no tenemos polvo para vender. Te lo dije. No podías confiar en ese estúpido. Lo agarraron con una vieja. Es la hija de don Baltazar. ¿Cuál otra? Ese tonto y sus jales. Vámonos. Hay que ver cómo recuperar esa mercancía. En la camioneta está la mercancía. Pablo. Gracias, mi amor. ¿Y los muchachos? Esos no me sirven de nada. Te agarraron con esa vieja, ¿verdad? ¿De qué hablas? Solo a ti se te ocurre robarte la droga de don Baltazar y acostarte con su hija. Estás equivocada. No te hagas. Pero esa reina de Sinaloa no tarda en llevarse una sorpresa. ¡Cabaleo! 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 ¡Suscríbete! 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 la vuelta con la mercancía, don Baltasar, es muy difícil. Todo el mundo sabe por qué te levantaron. Por una mugre vieja. Las cosas se me complicaron y tuve que darla por mi vida. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero quiero esa droga de regreso. A mí no me amenaces. Vete, ya no hay negocio entre tú y yo. Yo cierro los negocios cuando yo quiero. Ya lo veremos. ¿Y qué piensas de la propuesta que te hizo don Baltasar? Nada. Ya me pienso retirar de esto. Pero te dijo que solamente muerta te vas a poder salir. Él no sabe de lo que yo soy capaz. ¿Y el sureño qué dice? El sureño seguramente sí lo hará. Con tal de quedar bien con él. ¿Y tú qué carajos? ¿Vas a salir? Sí, voy a salir. Me van a seguir los muchachos. Y al rato nos vemos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué no ves? Ya se fue otra vez con las viejas. ¿Quieres que lo sigamos? No, déjalo. Lo que ese estúpido haga. A mí ya no me interesa. Nunca nos imaginamos que iba a estar ahí la reina de Sinaloa. Esa vieja es bien brava. Lo bueno que ya la tenemos bien identificada y pronto la vamos a caer. Mi comandante, Torres tiene ubicada a la reina. ¿Dónde? La vas siguiendo. Que no la pierdan de vista y en cuanto llegue a un destino que nos avisen. A la orden. Sí, Torres. No la pierdas de vista. Bueno, mija. ¿Por qué no contestas el teléfono? Mi amor, estoy con unas amigas tomando un café. Ya sabes que en la casa me aburro estando sola. Me gusta la idea que salgas con tus amigas. Yo me voy a quedar al otro turno. ¿Entonces no vas a venir temprano? No, mi amor. Estamos en medio de un operativo y pues no me puedo mover de la base. Cuídate. Nada más voy a estar un rato y me voy para la casa. Pues sí. Me cayó de extraño que salieras con tus amigas. Pero sirve que te distraes un poco. Amor, te voy a dejar. Ok, mi amor. Bye. Te amo. Te amo. Es chula. Ya tenía ganas de verte. Y yo abrazarte y confortarte. ¿Te gusta una cerveza? Sí, mi amor. Amor. Se le entera la patrona la que se le va a armar. Ella lo quiere mucho. No me imagino lo que ella pudiera hacerle. La reina, si se da cuenta, ahí mismo me mata y ustedes se quedan sin patrón. Así es que, mejor calladitos que de ella me encargo yo. En eso sí tiene toda la razón. Hablo, mi amor. Y yo, me amigas. I amigas. Ahora, í a la hora de que lo. Y a la hora de que noë. Estaba cuando la persona. Estaba cuando el agua se bó. Se tira cuando el agua irá. No hay que irá. No hay que irá. No hay que irá. Y a la hora de que no se muerga. ¡Gracias! 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 Nunca se lo imaginaba A la cárcel llegar preso Pero él no se rajaba De Michoacán 100% Alítense compas todos Esta noche hay pachanga Ya llegó el chingadazo Y también tenemos banda Échense un pajo de lazo Porque la noche se acaba El compa Jesús Ibarra Cayó en un cuatro patas Le pusieron la emboscada Dentro de una terminal Cuando en la santa el bajada No llevaron al penal ¡Gracias! 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 ¿Qué novedades nos tienes? Están ahí adentro ¿Cuántos son? Son cuatro ¿Y la reina de Sinaloa? Ella no viene ahí ¿Identificaste a los que están adentro? No me pude acercar lo suficiente Pero es el mismo marido de la reina de Sinaloa No me extraña de ese desgraciado de Juan Se le reconoce por sus amoríos ¿Con amante y toda la cosa? Acompáñenme muchachos Salazar, ¿nos cubres? Sí, comandante ¿Qué pasa? No pregunten Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No habrá una segunda oportunidad! ¡Te lo juro mi amor! ¡Hacemos la vuelta que nos encargó Don Baltazar y nos desaparecemos! ¿Estás hablando en serio? Tan en serio que te estoy proponiendo que nos salgamos de este mundo. ¡Nos retiramos y punto! Esta será la última carga, como en los viejos tiempos. ¡Esto no es para nosotros! ¡Nosotros no somos burreros! ¡Que lo haga otra gente! ¡El último! ¡De esto, ni una palabra! ¡Ay, tú sabes! Solo te recuerdo que no hay segundas oportunidades para ti. ¡Voy a llevar la carga reinosa! ¡Te lo juro! ¡No voy a andar con mujeres! ¡No te pongas celosa! ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? No voy a hacer nada por esa merca. ¿Por qué? ¿Porque la reina de Sinaloa te perdonó la vida? Ella no me perdonó nada. Solo negoció lo que le interesaba. ¿Podemos recuperar ese pueblo, patrón? No me interesa, porque en cuanto se entere el buitre va a venir a forzarme a venderle. Si no le conviene, pues nos la vendemos. Nada más usted diga, y nosotros buscamos la mercancía. Para tanta mercancía, necesitamos otros compradores nuevos. Si quiere, le hablo a los compas que tengo en Dallas y en Houston para que nos la compren. Ya tienes lo que te faltaba. ¡Anímate! Lo voy a hacer, pero te quiero fuera de esto. Tú lo que quieres es ver molesta a la hija de Don Baltazar. ¿Y qué con eso? ¿Acaso te importa más que yo? Ya vas a empezar. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Déjame pensar. ¿Por qué no me dijo nada, comandante? ¡Usted la mató! Estás equivocado. Ese hombre estaba con ella y la usó de escudo. Mi mujer me dijo que iba a un café con sus amigas. Te mintió. Ella estaba con ese hombre. Esa es la verdad. ¡Usted miente! Ellos la tenían secuestrada. Usted cometió un error. El matante no tiene por qué mentirte. ¿Él qué gana? Salazar, tienes que calmarte. Recuerda las últimas palabras que te dijo tu esposa. Te dijo perdóname. Es verdad lo que te dice. A partir de hoy voy a buscar a los responsables de esta tragedia. ¡Yo ya no quiero ser policía! No pienses eso. Es mejor que se vaya. Así como va, no va a aguantar mucho y puede cometer un error. Qué bueno que decidieron llevar este embarque. Sirve que también llevan goma de amapola. Dijiste que nomás iba a ser pura coca. Si se preocupa, el pago va a ser el doble. Mis hombres los van a escoltar el primer tramo para que nada falle al salir de Sinaloa. Nos vemos mi reina de mi corazón. Aquí enfrente el patrón. Te juro que esto será nuestro último viaje. Y nos iremos lejos donde nadie nos encuentre. Tú solo hazme este trabajo y ustedes tendrán vía libre para desaparecer de la organización. ¿Sabes? Me da gusto que tú no vayas en ese viaje. ¿De qué hablas? ¿No es seguro? Tú misma sabes que en este negocio nada es seguro. Además, tú eres una mujer muy inteligente. ¿Por qué lo dices? Porque si se le ocurre al sureño torcerse con esta carga, contigo podré encontrarlo. Me ofendes. Él es un hombre de palabra. Uno nunca sabe, pero siempre es mejor así. No te preocupes. Si él falla, yo misma me encargo de tu mercancía. Deberías aprender de esa mujer. ¿Qué quieres que le aprenda? Si lo único que sabe hacer es buena negociante. ¿Quién es? ¿No lo reconocen? Bájate del auto. Tranquilo. Vengo en zona de paz. Solo busco a tu jefe. Quiero hablar con él. Identifícate, amigo. ¿A qué vienes? Soy comandante de la Policía Federal. Solo quiero hablar con tu jefe. Hace falta ser menso para llegar y decir que eres policía. Por favor, no disparen. Yo necesito ayuda. Y eso les puede servir. Acércate, amigo. A ver. ¿Qué tienes que decirme? Necesito la detención. De la reina de Sinaloa. ¿Nada más eso quieres? Mi jefe mató a mi esposa. Porque el marido de la reina estaba con ella. Quiero matar a ese infeliz. ¿Y eso a mí qué me importa? Mátenlo. Y lleven a tirar el caráver muy lejos. Espera. Yo sé que están a punto de llevar cargamento de droga a la ciudad de Reynosa. A ver, habla. Eso ya me interesó. Ayúdame a llegar a la casa de la reina de Sinaloa. Y yo te acerco a la droga que buscas. ¿Cómo sabes que yo busco esa droga? El comandante Pulido. Está atrás de ella. Y sabe que los antiguos dueños la recuperaron. Y están a punto de llevar a la ciudad de Reynosa. ¿Y cómo lograrás que yo llegue a esa mercancía? Yo sé dónde están los retenes. Por dónde van a pasar. Y cuáles están comprados. Así que es un tiro seguro. Solo quiero que me ayudes a encontrar a ese infeliz antes que se lleven la droga. Está bien. Vamos a la casa de la reina de Sinaloa. Nos robamos la mercancía. Y tú... nos pasas por esos retenes. Si todo sale bien, tú saldrás ganando bastante dinero. Y de ti va a depender que ese dinero se duplique. Donde quiera que esté sureño. Me las vas a pagar. Me las vas a pagar. yo. Me las vas a pagar, me las vas a pagar. Te voy a pagar. Te voy a pagar que me las vete. sea. Mejor y hablamos a Juan. Te vas a tener que retrasar. Ya estamos llegando al retén. Nos cambiaron la guardia. Así de que no te acerques. Enterado. Quedamos al pendiente. Cerro del disco Abandonamos la ponte. a la camioneta tienes algo que declarar sí señor tenemos cuatro armas los documentos están en la guantera se los puedo mostrar adelante mucho cuidado ya los detuvieron tú tranquilo y yo nervioso ellos saben su cuenta pero esto es más para chispar al patrón del embargo y entonces qué propones vamos a rimarnos como si nada si nos preguntan algo le decimos que venimos con ellos lo están revisando sin fijarse mi comandante son permisos del estado mayor déjame pasar déjame pasar no 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 nada ¿Qué trae? Abro la cajuela Mira, técalo, técalo Adelante Adelante Bueno Tienes el paso libre, sureño Pero tus hombres parece que se conocen Por el comandante Están al retenso Pulido No, don Baltasar no es tonto Si Juan falla Se les va a querer cobrar conmigo Es la reina de Sinaloa Tranquilo No hagas ruido Porque nos pueden escuchar Ya se le dieron cuenta Nos están buscando Hay que avisarle al patrón Tranquilo Las mujeres no nos interesan El que nos interesa Es el tal subeño ese Si ahorita solo les avisas Eres cadáver ¿Me entendiste? ¿Dónde está el patrón de la casa? No está ¿Dónde está? Ya te dije Él se fue con la patrona Y ella regresó sola Llegamos tarde Ya se fueron con la merca Ya valimos ¿Qué hiciste, idiota? Ya dijo Lo que tenía que decir ¡Edga! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Con qué policía? Yo solo vine por tu marido Ojo por ojo ¿A qué te refieres? Ayer tu marido mató a mi esposa Es la abuela que estaba con Juan Eso le pasa por meterse con un hombre que tiene dueña Yo solo vine a buscar a tu marido Y solo a él lo voy a matar ¿Y a mi trabajador? ¿Por qué lo mataste? Yo no fui Fue ese hombre que viene detrás de tu droga ¡Floro, papá! ¡Floro, papá! Tenemos que avisarle a Juan ¿Qué? Bueno Sureño, ¿por qué no contestas? Me tenías preocupada Te marco y el teléfono me marca fuera de área Tuvimos problemas en el primer retén Lo tuve que apagar ¿Pero estás bien? Todo en orden, mi amor ¿Por qué tanta angustia? Yo también tuve problemas ¿Qué pasó? Vino un policía a cobrarte una que le debes ¿De qué hablas, mija? No te entiendo No te hagas güey Te estoy hablando del marido de la mujer que estaba contigo Y que murió en el operativo ¿Te hizo algo ese malnacido? Nada Ay, me enteré de otra cosa Dime de una vez La gente del buitre anda atrás de ti y quieren robarte la carga Ese desgraciado es socio de Meño Lo hubieras matado Lo hecho, hecho está Solo te pido que te cuides No te preocupes, mi reina Ya dimos el primer paso Y voy a tomar el control de todo Solo te pido un favor Que te cuides bien Porque la vida no retoña Ya te lo dije, mi reina Este es el último Y nos vamos Te traigo mal, la gente Hasta aquí se acaba tu veinte, Juan El resto del camino Corre por tu cuenta No te preocupes, mi amigo Aquí para el real Es mi territorio Ya tengo controlado el paso Bueno, pues ya cumplimos Mejor que nos regresamos para atrás No se queden en la noche Para que descansen Y mañana se van No, amigo La orden es regresarnos inmediatamente Una noche Y nos vamos de parranda A ver unas viejas Que están Bien buenas Ahí nos vemos, Juan Déjalos Ellos se lo pierden Acuérdese lo que le dije Ya sé lo que dijo la patrona Parece que estoy rodeado Con un grupo de monjas Y no de hombres Vámonos Este Juan no entiende, compa ¿Tú qué haces aquí? Vine a hablar con tu... ¿Qué es de ti? ¿Tu marido o tu amante? Estúpida ¿Por qué no hablamos? Como gente civilizada ¿En qué le puedo ayudar, doña? Qué atento con esta tipa Es la última vez que te tolero El buitre es tu socio ¿Dónde está ese tipo? Te hice una pregunta No lo sé ¿Planearon recuperar la mercancía? Así es Pero yo no le entré Yo tengo una deuda con usted Entonces es momento De que me pagues el favor Ya le dije que yo no sé Él se fue a buscar a su marido Supongo que ha de saber Dónde recuperar la mercancía ¿Puedo confiar en ti? Para lo que guste, doña Ábrete, estúpida ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¿Cómo quieres que me calme? ¡Se te pones de rodillas a sus pies! Hay que saber estar bien Entre el dios y el diablo Llegó de tierras extrañas Al estado de Morelos Quería con valor y maña Tocar la gloria y el cielo Dejó parcela y cabaña Por sembrar motos en el cerro Él tenía el conocimiento Cómo se mueve el mercado Y con astucia y talento Destrabó muchos candados Se realizó al cien por ciento Todo lo que había soñado El dinero y lo prohibido Convive como pareja Si los alineas contigo Te dan poder y grandeza Marcial pudo comprobarlo Antes de estar tras la reja Y así suena Grupo el heredero de Tierra Caliente Con paz Así nomás La cárcel y el reglamento Son duros para cualquiera Pero no lo corrigieron Los años que estuvo adentro Dijo Marcial desde afuera Yo vuelvo aquí solo muerto La ley de silio los pasó En esa fría mañana La muerte aún con pijama Hizo en su agenda un espacio Para cinco judiciales Que Marcial mal Se lo dije patrón Esta era una parada obligada para Juan Por eso venemos Para platicar con ellos Martínez Murió, no fue detenido Al pie de unos colorines Ya se dieron cuenta Quienes están ahí Estos algo se traen Quieren que los saquemos de aquí La última palabra la doy yo Me gusta el hogar Y sé que es uno de tus favoritos Y no puedo negar Que tienes muy buenos gustos ¿Qué quieres? No te estreses Considera esto como una junta de negocios ¿Negocios? Ok ¿Qué es lo que quieres negociar? ¿Qué directo eres? ¿No quieres echarte un trago Antes de entrar en negocios? Yo no tengo tanto tiempo ¿Qué quieres compa? ¿Te parece bien? La camioneta que traes Con todo lo que llevas A cambio de tu vida En ese negocio Parece que yo salgo perdiendo Así es Como lo estuve yo Cuando le quitaste la mercancía A mi socio Al propósito ¿Dónde está tu mujer? Se me olvidaba que ella ya no viene A estos lugares Con ella no te metas En este momento no Pero ya le llegará su tiempo Solo un inconveniente compa A los jefes Nos gusta que nos carguen en hombros Tú no eres nadie Yo que tú Mejor me iba Te voy a dar la oportunidad De vivir un poco más Con permiso Vámonos ¿Cómo les va? No lo sé don Baltazar Mejor dime ¿Para qué me mandaste llamar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo que debas saber? El sureño no contesta ¿Qué pasó? ¿Perdieron la mercancía otra vez? Mira niña La vez pasada Tú le pusiste la mercancía A Meño En bandeja de plata Eso no es cierto Por favor cállate No pienses que Porque no te he dicho nada No estoy enterado de las cosas Pero papá Cuéntame ¿Qué pasa? Me he estado tratando De comunicar con el sureño Y no sé nada Yo creo que les pasó algo A mí no me importa Lo que le pase a tu marido A mí me importa Lo que le pasa a mi mercancía Habíamos quedado Que tú me respondías Yo sé que tengo que responder Te lo repito otra vez No me falles reina ¿Qué pasó con Juan Maco? Con Juan nada Lo llevaron hasta donde nos dijo ¿No pasó nada extraño? En el retén Había federales nuevos Ellos conocían al comandante ¿El comandante Pulido? ¿Tú sabes de eso? Nos quiso matar Uno de sus oficiales ¿Y la gente del buitre Anda detrás de Juan? Es Juan Ponlo en speaker ¿Qué pasó mija? ¿Cómo estás? Preocupada por ti ¿Qué pasó con tu teléfono? Tuvimos problemas El buitre y su gente Nos están siguiendo el paso ¿Estás bien? Sí Todos estamos bien Ok Está bien Después te llamo Perdón Fue una falsa alarma Mira reina Si el sureño No le contestó el teléfono Es porque se fue de parranda Ya escuchaste la razón del celular De seguro tu marido Estaba ocupado con una dama Mi marido no me engañaría Yo no te dije Que te estaba engañando Te dije Que a lo mejor Se estaba defendiendo De un operativo De tangas y besos Investigan Qué pasó anoche Si es verdad Lo del buitre Vienen y me avisan ¿Qué querías con tanta urgencia? No Paulina Este juego casi me cuesta la vida ¿Qué ya no me quieres? Si me perdonaron una vez Dos Ya no Yo te traía buenas noticias ¿De qué se trata? Si vas a seguir conmigo Te lo digo Entonces Guárdatelo El buitre Está tras la mercancía Que te robaron Él Ya no es mi socio Yo sé dónde están Si quieres vamos Y empezamos el negocio juntos No puedo hacer esto Además Es la mercancía de tu padre Una vez ya te hice caso Para que se la vendiéramos Al buitre Y no resultó ¿Y te la vas a pasar Agradeciendo tu vida Por siempre? No Pero yo ya tengo mi jale No lo pienses Yo tengo hombres Que nos pueden ayudar Le robamos la mercancía A Juan Y le echamos la culpa Al buitre Patrón Ahí está el retén Esos yo los conozco Ya saben lo que hay que hacer Son documentos por favor ¿Cómo no? Díganle al excomandante Que aquí están los documentos Gracias Adelante ¿A dónde con tanta prisa? Quiero hablar con la reina de Sinaloa No está para ti Es urgente ¿De qué se trata esto? Es del sureño Están planeando matarlo Ahora que está lejos ¿Y tú qué carajo buscas aquí? Paulina y Meño Están planeando viajar Y topara a tu marido ¿Y cómo sé que esto No es una trampa? Busca a Paulina Ella acaba de hablar con Meño Y le propuso Tumbar otra vez la mercancía Esta mercancía Solo ha traído Puras carajas envidias Si no me crees Márcale a don Baltazar ¿Y tú qué? Yo Yo me les voy a cobrar con el Meño Don Baltazar Mija ¿En qué puedo ayudarte? Solo quiero hacerte una pregunta ¿Dónde está tu hija? Se va de viaje Dice que quiere unas vacaciones ¿Por qué? Unas vacaciones Pagadas con la vida del sureño ¿De qué estás hablando? Juan está en medio de una trampa Tu hija, el Meño y el buitre Están detrás de tu maldita droga Yo no sé lo que me estás diciendo Nosotros siempre hemos sido leales a ti ¿Por qué nos haces esto? Es mi hija Ella no haría nada en contra de mis intereses ¿Sabes a dónde va a ir? Ver a Reynosa A matar a mi esposo Y llevarse tu mercancía Esa escuincle está enferma de poder Si es verdad lo que dices de ella No es digna de estar en el negocio Hagan lo que tienen que hacer Ya dijo ¿Qué piensas hacer? Hola, mi cielo Hola, Juan ¿Qué milagro? ¿Qué haces por acá? Muchachos Les presento a cielo La dueña de mis sueños No digas eso Ya tiene rato que no te miro Al rato nos vemos, mi chula ¿Y quién es la chamaca tan chula, patrón? Cuidadito Que le hagan ojitos No, hombre Se ve que lo quiere mucho Ella Podría haber sido la reina de Sinaloa Pero para este jale Está muy verde Ay, patrón Como que veo que eso de las viejas Y el negocio Más no se da Otra vez con ese cuento Ya les dije Que de la patrona Me encargo yo De la sierra Sinaloa Se ha ido a goma De amapola Todo tenía controlado Que de la fe Bailadora Mi comandante Le tengo una noticia ¿Qué pasó? Salazar Anda por el lado de Reynosa ¿Y qué hace allá? Siguiendo la pista De los traficantes Que se nos pelaron Se está rirando mucho Al ir él solo Hay que ir a ayudarlo Él no va a poder solo Con esos delincuentes ¿Querrás decir A detenerlo? Él ya no es policía Lo vieron pasar Por un retén Donde tenemos amigos en común ¿Le pasa algo? Nada Solo estoy de paso ¿Le incomodan esos hombres? No Para nada ¿Los conoce? No Pero usted sí, ¿verdad? ¿O me equivoco? No Solamente son unos clientes Sí los conoces ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¿Qué pasó? Cállate y vámonos ¡Suéltame! No es necesario que me sujetes Cállate estúpida Y camina No conozco aquí No me voy a ir a ningún lado Si es así Te voy a dar chance Que mates al meño Ahora sí me vas a llevar contigo La última vez que estuvimos juntos No quisiste irte Ahora Vivo con alguien Pero es que no la quieres ¿Tú cómo sabes que no la quiero? ¿Por qué no la llamas por su nombre? Para mí es alguien nada más Y además Me viniste a buscar a mí Qué inteligente Tú siempre me has gustado Si tú quieres Nos vamos a recorrer el mundo juntos ¿En serio? ¿Me llevarías contigo? Claro que sí, mi chula ¿Para cuándo se quiere ir conmigo? Desde hoy estoy tuya Voy a arreglar unas cosas Y planeamos nuestra vida juntos ¿Qué te parece? ¿Y tu mujer? Ella Sale sobrando ¿A qué regresaste? ¿Qué? Solo quiero saber Si esto es para siempre O te vas a ir Y me voy a quedar ilusionada Vine a dejar un encargo ¿Un encargo? ¿Y lo tienes aquí? Qué desconfiado No temas Tú sabes que a mí Esas cosas me ponen nerviosa Está en una casa de seguridad Solo espero la llamada del cliente Para entregárselo No te preocupes Además Acaban de tratar de matarte Eso es todo ¿A dónde vas? A tocador A arreglarme Ya estoy con Juan Sí Ya sabemos que estás con él Vamos a subir No subas Lo que buscas No está aquí ¿Qué dices? La tiene en una casa de seguridad Nada más está esperando Que pasen por ella ¿Y no te dijo Dónde la tiene? No Pero yo sé De dos casas Donde suelen esconderte Seguro ahí están Pásame papel y una pluma No han llegado Parece que estoy secuestrada Y yo te estoy ayudando Tú estás aquí Por lo que dices Y el meño No se atreverá A disparar En contra tuya ¿Y tú le dispararías A tu novio? Un hombre que te traiciona Una vez Te traiciona siempre Claro ¿Me vas a contestar? Es la reina No te preocupes Ahorita Eres más importante Tú Es al azar Sí Lo mataron en un restaurante ¿Cuál es el reporte? Pues según testigos Su compañero atacó Por sorpresa A un grupo He encontrado al sureño Su gente Oiga doctor ¿Y de los demás ¿Qué se sabe? Pues que huyeron Y se llevaron Una chica del restaurante ¿Secuestro? No Parece que la conocían Bueno doctor Muchas gracias Muchas gracias doctor Buen día No hagan ruido Tenemos visita Creo que hay alguien En el rancho Dime que tú no tienes Nada que ver con esto Y cómo iba yo a saber Si yo no conozco Estos lugares Y tampoco traigo Cómo comunicarme Quisiera creerte Dame una pistola Y te lo demuestro ¿Tú qué dijiste? Esta ya cayó Están buscando algo Si está aquí la mercancía La tomamos y nos largamos Sin que nadie se dé cuenta Y si el sureño nos ve Nos va a ir muy mal Si hay gente aquí Son empleados Él está bien entretenido Concierto Hay que llamar a la gente Para más seguro No Esto lo hacemos nosotras Ya dijo ¡Gracias! Aprende Quiero Aquí ... Ú yaş ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabes dónde está Juan? ¿Dónde? Con una mujer. Yo se la puse y él cayó. ¡Te voy a matar! No, déjamelo a mí. Tú no me puedes hacer esto. Eres una de los nuestros. Tú y Meño son iguales. Por una asfalda los hombres siempre pierden la cabeza. ¡Vámonos! ¿Qué tenemos que buscar a ese traidor? ¿Qué hacemos con el cuerpo de Drina? Me da mucha pena. Pero nada se puede hacer. Cuando te toca, te toca. ¿Dónde estás? Hola, reina. A punto de dejar el encargo. ¿Con quién estás? Con nadie, mija. Los muchachos se fueron de avanzada. ¿Quieres que te llame después? Qué bueno que mandaste a los muchachos. A la casa de las bugambilias. Para que todo esté bien. No, mija. Los muchachos se fueron a la casa del centro. Te voy a tener que dejar. ¿Cómo pasaste la noche, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Por qué tanta pregunta? Yo nada. ¿Y tú qué tienes? Te noto algo nervioso. Nada. Son figuraciones tuyas. Después te llamo. Antes no tenías prisa conmigo. Te hablo después. Ese imbécil está con otra. ¿Te lo dijo? Yo lo conozco. Y él sabe que en este negocio las traiciones se pagan caras. Vamos tras ello. ¿Qué tienes, amor? Creo que mi mujer presiente que las cosas no están muy bien. Pero si las cosas están de maravilla entre nosotros. Sí, mi amor. Entre tú y yo seremos los dueños de todo esto. ¿Y qué vas a hacer con la reina de Sinaloa? ¿Cómo que qué voy a hacer? Ella se tiene que morir. ¿Por qué, amor? Porque así es esto. Ella nunca va a permitir que tú ocupes su lugar. Yo no quiero ocupar su lugar. Solo te quiero a ti. Alguien va a tener que sustituirla. ¿Y tú qué tienes? Nada. Solo quiero hablar con mi mamá. ¿Me prestas tu teléfono? ¿Qué pasó? No contesta, amor. Márcale de nuevo. Después. La policía nos está siguiendo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dar la escapada. Y tú bien pilas. ¿Qué quieres que haga? Les vamos a dar plomo. Si se ofrece. Ahora sí, hija. Vamos a ver de qué estás hecha. Vamos a enfrentar a la policía. ¡Vamos a enfrentar a la policía! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Se nos pelaron, mi comandante! ¡Nos la volvieron a hacer estos desgraciados! ¡Vámonos! Navajas, ¿todo bien? Estamos en espera, patrón. ¿Ya descargaron la mercancía? No. El cantina dijo que esperáramos hasta que usted llegue. Está bien. ¿El cliente ya se reportó? No, lo estamos esperando. Avísale que vamos a cambiar el lugar de la entrega. La policía nos está pisando los talones. ¿Ocupa algo, patrón? Nomás díganle al comprador que espere. Y que esté al pendiente. ¿Quiere que le mande el cantina al patrón? Yo les digo dónde nos vamos a ver. Quiero estar seguro que la policía ya no me siga. ¿Qué pasó? ¿Tiene problemas el patrón? No, ya se le ha probado la justicia. Ese es el patrón, ¿eh? Todo un sureño. Todo un sureño. Así es. ¿Cómo sabes que están aquí? Yo trabajé con ellos hace mucho tiempo y mecé sus lugares. Parece que allá adentro hay dos. Si hay que darles piso, se los damos. ¿Estás bien? Asegúralo, merca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te estabas muy agradecido con la reina de Sinaloa? No te atreverás. ¿Y tú qué, cría de cuervo? No te atreverás a hacerme nada. Recuerda, trabajas como mi padre. Y en cuanto yo le diga que intentaste matarme, te va a levantar. Cuando yo hable con tu padre, le voy a decir que moriste. Tratando de robarle su negocio. No estoy muerta, estúpida. Pero ahora lo estás. ¿Me escucha, patrón? Escucho. ¿Qué tienes? El niño y sus hombres lo estoparon. Y el Cantinas está muerto. ¿Y la mercancía? La traigo conmigo. Pero la reina llegó. ¿Cómo que llegó la reina? Llegó echando malazos. Si no es por ella, el niño se lleva la mercancía. ¿Y ella dónde está? Se quedó en la casa del centro. Yo me peleé. Creo que las cobas han cambiado. Está bien. ¿Te aseguraste que no te siguieran? Salí sin que se dieran cuenta. Pero creo que alcanzaron a seguirme. ¿Estás herido? Sí, patrón. Espero alcanzar a llegar. Aguántate. Hasta llegar a la bodega. Aquí te mando a traer un médico. Rífatela. Me estoy asangrando. ¿Qué estás diciendo? ¿Mataron a Paulina? Así es, don Baltasar. Se lo había dicho. Su hija estaba detrás de la mercancía. ¿Y el meño? Lo maté. ¿Segura? ¿O es como la otra vez que le perdonaste la vida? No, señor. Mi nueva sicaria se encargó de eso. ¿Tienes gente nueva? Mataron a Adrina. Acabo de ver las noticias. Dicen que hay balaceras en Reynosa. Se está poniendo feo allá. ¿O eres tú la del mitote? Nada más ando alineando gente que se quiere salir de Huacal. ¿Y el sureño? También lo vamos a alinear. Pero de él me encargo yo. Te voy a mandar mis hombres para que se encarguen de tu seguridad. Tú ya serás la nueva jefa de la plaza de Reynosa. Ya dijo. Pero con una condición. Quiero al sureño muerto. Ese asunto ya lo estoy trabajando. Confío en ti. María, ¿qué haces aquí? María, para ti nunca más. Soy la reina de Sinaloa. Cálmate. Te lo puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar si es más que obvio? Eso es lo que me gusta de ti. Que encuentras puras viejas que se la rifan. Como la esposa del comandante que vino a matarte. ¿Cómo lo sabes? Llega tiempo. No tenías que matarlo. Era uno de mis mejores hombres. ¿Y para qué lo quieres? Mejor que te vaya apartando lugar. Allá donde lo acabo de mandar. ¿Me vas a matar? Hazlo de una vez. No es tan fácil. La traición se paga caro. Está linda tu novia. A ella déjala ir. No es nada mío. ¡Cobarde! Quiero que pongan mucha atención. Ya tenemos ubicada una bodega. Donde presumimos que está siendo utilizada para el almacenaje de droga. Así es que vamos a ir a un operativo a ver qué encontramos. Por favor, déjala ir. No, ella iba a ocupar mi lugar. Y para eso, falta mucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué noticias me tienes, reina? Recuperamos la mercancía. La voy a entregar y nos vemos en Mazatlán. ¿Y qué pasó con el meño? ¿Y la mujer que andaba con él? Pues hoy les toca sepultura. Muy bien, reina. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! ¿Crees que el gobierno mantenga oculta su muerte? Mira, cuando agarran a alguien lo publican en todos los medios Pues más vale que así sea, porque de lo contrario le va a tocar sufrir más ¡Salud! ¿Cuánto a que llegamos a Reynosa otra vez? Nos está seguiendo la policía Ese es el reto, mija ¿Estás de acuerdo, Laila? Siempre contigo, mi reina Testón y media palabra Le dijo Juan a su esposa Voy a llevar esta carga A la ciudad de Reynosa No voy a andar con mujeres No te me pongas celosa Se subió en su camioneta Y se bajó su pistola De la sierra de la sierra De la sierra sinaloense Traigo a goma de amapola Todo tenía controlado Desde la fecha y la hora Corre de la sierra sinaloense Diciendo la contraseña El Monterrey se paró A la hora de la cena Se le olvidó la promesa Y se llevó la mesera Se paró en varios hoteles De Monterrey a Reynosa A gozar de los placeres Y aquella hermana tan hermosa Lo pensó que en la bodega Se encontraría con su esposa María llegó por delante Ya presentía la traición De Mazatlán a Reynosa Compró el boleto de avión La recibieron los jefes Por su belleza y valor Juan ha desaparecido Así reportó su esposa También desapareció Aquella hembra tan hermosa María siguió trabajando De Mazatlán a Reynosa Que más aslan a Reynosa Gracias.